El Concello de Celanova retira esta semana la maleza que afecta a la Torre del Relozo, también conocida como la Torre das Campas, situada en el Mosteiro de San Salvador, un bien de interés cultural. La intervención forma parte de un esfuerzo por mejorar y proteger el monumento, no sólo por motivos estéticos, sino también para evitar el daño que la vegetación puede causar a las piedras. Esta se ha retrasado debido a la falta de maquinaria adecuada, aunque se había solicitado una grúa con características específicas, aún no había disponibilidad en el mercado. Además, el alcalde reiteraba el compromiso del Concello de ofrecer apoyo a la parroquia de San Rosendo para la retirada de la maleza de la fachada de la iglesia. Sobre los futuros planes para continuar mejorando el conjunto monumental, incluyendo una intervención más profunda. En el claustro barroco se ha solicitado una reunión con el nuevo consellero de Cultura, José López Campos, para discutir la limpieza de la zona del claustro, así como la reparación y pintura de puertas y ventanas. Además, se abordará la colaboración para desarrollar un plan director para el conjunto monacal, con el objetivo de mantener y revitalizar las dependencias que actualmente no tienen un uso definido. Otro proyecto importante que se discutirá con el consellero es la reforma de la Casa Dos Poetas y la actualización museística de la Casa Familiar de Curros Enríquez, otro BIC de Celanova, en preparación para la conmemoración del 20 aniversario de su apertura en 2026.